¡Dame la Francia! Sin malas palabras, si va, que va a ser un YouTube. ¡Gracias por ver el video! ¡Ey! 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 Primero que nada, vinimos a hacer lo que teníamos que hacer ¿Ok? Los bichos hicieron su trabajo ¡Ey! ¡Ey! Y batíamos cuando teníamos que bat assistir ¡Y eso es la cosa! ¡Ey! ¡Ey! Los felicito, vamos a felicitar a ese equipo que batalló otro aplauso para los pantalones la gente los anillos la gente los anillos muchachos esta era la tercera vez que llegábamos a la final de la liga americana y nunca hubiéramos pasado a la final a la mundial a la mundial gracias a la mundial que sacaron al fútbol del equipo gracias a Dios que estamos todos bien ahora vamos a darle hoy a bebernos la cerveza no media que ganamos 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 antes de concluir vamos a darle gracias a Dios aquí vamos a hacer una oración dale gracias a Dios bueno mi gente vamos aquí en reverencia ante el padre gracias señor por habernos dado esta oportunidad de regocijarnos de hacer lo que nos gusta hacer de practicar el deporte hemos luchado para llegar aquí seamos hemos esforzado los muchachos y hemos tenido la victoria y tú nos has permitido que hasta aquí hemos llegado sin ningún problema le damos las gracias y que a partir de ahora en todo lo que continuemos tanto el equipo que nos vamos a enfrentar como nosotros tú nos libres de lesiones y que podamos terminar en buena lista y que en la serie final salgamos vencedores gracias gracias otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez si vamos Eddy primero a hablar de la serie mundial bueno Felipe Sibao hemos cada uno puede decir algo aquí gracias a los muchachos que se han esforzado hemos estado ya dos veces en la serie semifinal ya en la final de la liga americana y no habíamos logrado pasar a la serie mundial los muchachos le doy la gracia por venir a entregarse y se entregaron en los tres juegos no ganamos el segundo pero sí logramos el primero y el tercero así es que la victoria es de ellos y de los pitchers que se bajaron y de los defensas que trabajó como teníamos que trabajar así es que el deporte hacia adelante y esperamos que el encuentro que tenemos con los padres en la serie mundial si Dios nos da la oportunidad de que juguemos la buena pelota de salir campeón Chico estamos forzándonos y estamos ganando indiscutiblemente Robert Hernández tremendo juego pero el MVP de ustedes hoy oye jugamos todos completos como teníamos que jugar aquí tres toletes aquí todos dímelo mandina cómo te sientes tú hiciste bueno el hijo el hijo el hijo alán 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 me siento bien con la ¿sabes? agradecido que me invitaron a este equipo claro y gracias a Dios ganamos y vamos para el campeonato claro ok positivo por la mundial siempre felicidades positivo y tú algo que decir por la mundial yo no soy de hablar mucho y este muchacho que está aquí aquí cauteándolo por los terros tú supiste le saludo a Tony él tiene un mensaje para Eddie seguro Tony saludo aquí Tony para la mundial mira donde está el que mami ataca Tony pero mira estaba aquí empujando por mí